Lo otro que es muy necesario hoy por hoy es la batería externa extra, ¿no? Digamos, o sea, esto sirve para cargar cualquier celular, varias sirven para cargar tabletas también. Yo tengo una que tiene una capacidad de 12.000, o sea que, si mal no recuerdo, creo que un iPhone, por ejemplo, tiene 2.000, o sea que esto serviría para 6 cargas de iPhone. Es pesadita porque tiene esas 6 cargas, pero hay algunas que son de una sola carga y la verdad tienen el tamaño casi de un lápiz labial, más o menos. Esta es muy simple, tiene dos entradas. A ver si podemos poner... Tiene dos entradas y pueden cargar al mismo tiempo. Nunca entraré a ese del lado correcto cuando no lo hace. Vamos a poner la segunda. Entonces, por ejemplo, acá hay un mini iPad. Enchufamos el mini iPad. Y acá tengo un Nokia. Entonces, este, en este caso, se prende. Empieza a cargar ahí. Y también está cargando el iPad. O sea, este se banca las dos cosas. Algunos pueden ser que indiquen que determinada salida es más fuerte que otra y demás. Por lo general, se cargan todos con un cable en mini USB, como lo que tienen la mayoría de los celulares. Igual, estos vienen con un cable que uno puede enchufar también de manera directa a esta fuente USB. También los hoteles están teniendo... Algunos hoteles de cadena están teniendo puertos USB en las luces... La mesita de luz, por ejemplo. Porque es algo totalmente necesario. Este... Esta batería, esta es la marca. Yo la compré en Amazon. Habrá costado menos de 30 dólares. Indica qué cantidad de carga tiene. Y se apaga sola después de determinados segundos en los cuales nadie está cargando nada. O sea, que ahora si yo les enchufo va a seguir prendido. Pero durante un... Ahí está. Ya se apagó porque no hay nada cargándose. Esto hoy es fundamental y también está bueno tenerlo cargado para un viaje. No conviene cargarlo cada vez que lo usen, sino cuando lo agotan. El manual de este indicaba que se banca 500 cargas. Parece que es poco, pero la verdad... Si carga 6 veces el iPhone y lo vamos a cargar una vez por semana, estamos hablando de 500 años. Perdón, 500 años no. 500 veces, digamos, y son 50 semanas. Más o menos estamos hablando de 10 años que puede durar esto. Seguramente va a durar mucho menos, pero... Es algo que la verdad vale la pena. Ya no conviene más las fundas baterías que existían antes. Porque, primero, el celular va cambiando. Nosotros lo vamos cambiando. Y además calentaban todo el teléfono. Esto puede servir para incluso compartir energía con algún compañero de viaje si también lo necesita. Muy recomendable. Gracias. Gracias. Gracias.